Bueno, en el caso de David Ortiz, hoy ha sido dado a conocer la persona que habría pagado a los sicarios para cometer este atentado. Se trata de ese joven que ustedes ven ahí en pantalla, que según el expediente del Ministerio Público, Alberto Miguel Rodríguez Mota, que está prófugo, y que según lo que presentó el Ministerio Público en la audiencia de medida de coerción del alias Hueso, el que le dicen Hueso, que se entregó este fin de semana, habría sido la persona que les pagó. Esto no quiere decir que esta persona sea el autor intelectual, las autoridades no lo han dicho de esa manera, sino que lo identifican como alguien que pagó dinero. ¿Podría ser un intermediario? No lo sabemos, porque todavía el Ministerio Público no ha dado esa información. El viernes pasado ellos habían dicho que esta semana se iban a dar a conocer ya todos los detalles de quién habría encargado este crimen, por qué y todo lo demás. Yo espero que no nos quedemos en la persona que pagó. Ahí están viendo ustedes la fotografía. Como bien dice Diana, puede ser, pero por la experiencia y por lo que vemos, es posible que no sea el autor intelectual de esto. Estas personas, estos capos, como dice la DEA, la DEA ahora mismo ya está buscando un capo como responsable de este atentado. Estos capos no se asoman por esos lares bajos, no se juntan con delincuentes de poca monta. Los capos encumbrados lo que hacen es contratar a otros para que esos otros contraten a otros y a otros y a otros. Intermediarios, intermediarios. Y son como dos y tres. De hecho, ya hay una cadena. Ya hay una cadena. ¿Cuánto van? Van como trece. Eso es una cadena de intermediarios. Y todavía hay personas prófugas, porque está prófugo el que le dicen el cirujano, que también tiene antecedentes en los Estados Unidos. Y que sobre eso, el New York Daily News publica hoy que incluso el crimen podría haberse iniciado desde los Estados Unidos. Una conjetura, por supuesto. Ellos atribuyen informaciones que tienen a una fuente de la DEA que, según el New York Daily News, les dijo que ellos están investigando a un capo dominicano, a un gran capo dominicano como posible responsable de este crimen y a otros capos de poca monta, como estos dos que tienen antecedentes en los Estados Unidos, que también podrían haber estado involucrados. Estaban los de Estados Unidos, los otros que estaban aquí, este otro que pagó. Lo que sí sostiene el Ministerio Público en las solicitudes de medidas de coerción que se han conocido hasta ahora, es que el crimen se habría coordinado desde el 15 de Aswa, desde la cárcel del 15 de Aswa. Y esto se une al gran ya rosario que tenemos de crímenes encargados desde la cárcel. Porque aquí no hay control en las cárceles dominicanas. Y los presos todos tienen celulares y no pasa nada. Tú sabes la cantidad de veces que se ha anunciado en este país que van a prohibir los celulares en las cárceles, a bloquear las señales, que hasta leyes y de todo, y siguen apareciendo crímenes que son encargados de las cárceles. Cuando los presos tienen que pedir permiso, pasa una llamada, y le dan X cantidad de tiempo, pasa una llamada, la cosa está mucho más controlada. Señores, pero a mi casa una vez una persona llamó desde la cárcel a una persona que trabajaba en mi casa, que era su esposo, y yo no sabía que estaba presa, preso, y yo tuve que, para cometer un delito dentro de mi casa, eso fue hace ya unos años, unos tres años, y cuando yo le dije, dame el teléfono que te acaba de llamar, y yo llamé, ¿era la cárcel? Pero que aquí se encargan robos y crímenes y estafas desde las cárceles todos los días. Nos enteramos ahora de esto, porque fue a David Ortiz, si no hubiera sido David Ortiz el que le dan el tiro. No nos enteramos, pero aquí ha habido casos famosos, como el de Jordi Veras, que también fue desde la cárcel que se encargó. Señores, ya es hora de que se preste atención a ese tema de los celulares dentro de las cárceles, para que esta gente no pueda seguir cometiendo delitos y trabajar a sus anchas. Hay este, ¿cómo es que se llama este señor? El muchachito este que dicen que es el que pagó ahora. Miguel Alberto Rodríguez Mota. Ese está prófugo. Yo espero que se aparezca vivo. Vivo. ¿Y saben por qué? Porque si ese es el penúltimo eslabón de la cadena, es la vida de ese hombre peligra. Ustedes tienen que tratar de encontrar a ese hombre lo más rápido posible para poder saber quién realmente encargó el asesinato de David Ortiz. Porque esa persona que lo hizo ha mandado a matar a mucha gente en este país. Y tiene mucho poder en este país. Y no es posible que ese tipo de persona siga operando en este país, vaqueando a mucha otra gente, haciendo todo lo que hacen a sus anchas. Traten de que esa persona aparezca viva. Y mientras más rápido, mejor. Porque al autor intelectual no le conviene que cante.